En materia de negociación colectiva sí tenemos que celebrar o estar bastante satisfechos con el gran trabajo que las personas que componen esta federación han realizado durante estos últimos seis meses. Eso ha dado un resultado que de toda la negociación colectiva que estaba sin negociar y por lo tanto los trabajadores y las trabajadoras de estos sectores sin tener sus convenios actualizados y lo que es importante sus salarios para poder vivir en condiciones haya habido un avance importante actualizándose 62 convenios actualizados. A priori puede parecer que no son muchos pero sí son muchos teniendo en cuenta la situación en la que hemos vivido por efecto de las reformas laborales tan regresivas que estamos teniendo y la actitud de la patronal de no querer entrar a negociar porque es su actitud cómoda para mantener un estatus que a la larga perjudica a los trabajadores y trabajadoras pero también a las empresas. Queda aún mucho trabajo por hacer pero sí se ha notado que este año está habiendo un relajamiento de la negociación colectiva algo fundamental en el mundo laboral de nuestro país.